El Club Deportivo Utrera tiene este domingo, a partir de las 5 de la tarde, un importante compromiso. Viaja a Yecla para medirse al yeclano, un difícil rival. Vamos a conocer las impresiones de algunos jugadores del Club Deportivo Utrera. En primer lugar, Edu Riol. Bienvenido a Utrera Web. Edu, cuéntanos un poco qué impresiones tiene del equipo ante este partido. Buenas tardes. Bueno, el equipo viene con buena dinámica. Venimos de los últimos tres partidos de 9 puntos a hacer 7. Así que, mejor imposible. Necesitábamos los puntos y creo que estamos en el mejor momento para afrontar esta salida ante un rival complicado como es el yeclano. Un partido muy importante si se mantiene esta línea porque el equipo se metería en la pelea por las plazas de arriba. Bueno, lo del tema de las plazas de arriba creo que son palabras mayores. Creo que nosotros tenemos que ir partido a partido. Sabemos cuál es el objetivo. Pero es verdad que al final no es lo mismo estar abajo que estar a una media tabla mirando las posiciones de arriba. ¿Qué conocéis del yeclano? ¿Qué ha dicho el entrenador durante esta semana? Bueno, somos conscientes que es un campo difícil, un campo de dimensiones pequeñas, a la cual ellos juegan un fútbol directo donde lo que es el balón parado, las estrategias, pues lo dominan, lo dominan. Así que nada, tendremos que estar muy atentos y nada, nosotros, sin miedo a nada, ir a competir como estamos compitiendo todos estos domingos atrás. Y con la moral muy alta, no ya por la victoria en sí de la pasada jornada, que también, sino por la forma en la que se produjo, ¿no? Está claro que al final son tres puntos, pero tres puntos que, como bien dices, al final se dio en un partido que se puso en contra con la expulsión de Chapi, nos remontaron y luego, pues bueno, la casta del equipo, pues demostró que éramos capaces, somos capaces de remontar partidos con hombre menos. Lo veis complicado, ¿no? Desde el Césped se vería muy difícil, ¿no? Bueno, éramos conscientes de que al final es todo muy parejo en esta categoría, todos los equipos, pues al final te compiten y compites, y con un hombre menos, pues al final se hacen más difícil las cosas. Pero bueno, tuvimos esa paciencia y esas ganas de intentar, pues, ¿por qué no? Pues remontar un partido que se puso cuesta arriba, y al final con nuestra gente, que también hay que agradecerle, pues se consiguió. Bueno, en Murcia un viaje lejano, un equipo parecido al yeclano, se consiguió el empate, ¿a qué se puede aspirar en Yecla? Nosotros vamos a ganar, nosotros no pensamos en otra cosa que conseguir los tres puntos, somos conscientes, pues, que al final son equipos bastante diferentes, en UCAM, pues, un equipo más hecho para el buen fútbol, con jugadores de alta, de otras categorías, y en Yecla, pues, a lo mejor será un partido de más de mono de trabajo, pero nosotros vamos a por los tres puntos y somos conscientes y confiamos en ello. Edu, fuiste el último en llegar a la plantilla, al final ha merecido la pena, ¿no? Sí, ha sido el último en llegar y la ha merecido la pena porque, pues, bueno, me lo han puesto muy fácil tanto los compañeros como el cuerpo técnico, y luego, pues, me he sentido muy querido desde el primer momento aquí, y eso se hace, se agradece y se hace fácil, ¿no? Y el equipo, ahora mismo, en su mejor momento, ¿a qué crees que se puede aspirar con este equipo y en esta categoría? Yo soy de los que, partido a partido, y hay que ser realistas, y al final es el primer año aquí en Segunda Ref, hay que conseguir el objetivo, que es la permanencia, y si luego conseguimos la permanencia antes de lo previsto, pues, ya, pues, veremos dónde podemos llegar, ¿no? Pero hay que ser consecuentes y realistas que el objetivo es la permanencia. ¿Y la afición qué te parece? Bueno, pues, la afición, la verdad que está viniendo gente al campo, yo no conocía, la verdad, la afición de Utrera, para ello estoy contento, y nosotros tenemos que hacer que ellos, pues, bueno, sigan viniendo al campo y si pueden venir más gente, mejor, y al final todo lo marca, pues, los resultados, ¿no? Venga, pues, muchas gracias y que haya suerte. Por cierto, ¿por qué resultado apostarías tú si tuviera que hacer una apuesta? Yo con un 0-1 me conformo, la verdad, portería a cero, y si es en el minuto 90, pues el minuto 90, pero un 0-1. Y a ver si llega ya un gol de Durriol, ¿no? Pues, bueno, veremos a ver tuyo, pero... Bueno, y si no, ojalá y si no, al menos sumar. Venga, gracias. Y recogemos a continuación las impresiones de Miguel Reina, otro de los hombres destacados del Club Deportivo Utrera, en este inicio de temporada. Reina, muchas gracias por haber tenido la humildad de atendernos a Utrera Web. Entonces, bueno, ¿cómo ves el partido de este domingo frente al Yeclano? Pues, bueno, sabemos de la importancia y de lo complicado también que va a ser el partido, pero, bueno, veo al equipo en un buen momento y vamos a Yecla siendo bastante optimistas. Un rival que va a ser difícil y en un campo de césped natural y con su público a favor. Sí, sabemos, sabemos de la dificultad de ese partido por eso. Al final y al cabo es un campo pequeño, donde la gente también va mucho a apoyar a su equipo y se va a notar un poco esa presión. Pero, bueno, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo abordar ese tipo de partidos. Sí, sobre todo el factor a favor de Utrera es que no se viene abajo nunca, como se demostró el pasado domingo, ¿no? Sí, al final y al cabo es una identidad que desde el primer momento el cuerpo técnico nos transmitió, que no podemos rendirnos y se ha notado no solo en este partido, sino que en la temporada pasada también hubo muchas remontadas y la verdad que este equipo no intenta no bajar nunca los brazos. ¿Cuál es el secreto de Miguel Reina? Que esta temporada en una categoría superior está rindiendo, en principio, en mi opinión, más incluso que la pasada temporada en una categoría inferior. Bueno, secreto ninguno. Yo creo que todos, la verdad que al fin y al cabo al subir de categoría pues tenemos que tener un poquito más de exigencia individual. Yo creo que muchos de los compañeros están dando también un rendimiento un poquito más alto. Al fin y al cabo son partidos donde hay mucha igualdad y hacen sacar al futbolista pues su mayor intensidad, su mayor concentración y bueno, supongo que eso es lo que habrá hecho que muchos de mis compañeros pues también mejoren un poco su rendimiento personal y también el colectivo, obviamente. Tú que cuentas con más experiencia de jugar central y clano, creo que obtuviste allí un ascenso con el Atlético Sanluqueño, ¿qué le has contado a tus compañeros de lo que es jugar allí en ese estadio y ante ese equipo? Bueno, pues la fama que tienen es cierta. Es un campo muy bonito de jugar porque la verdad que es coqueto, la gente aprieta y bueno, para cualquier futbolista ese tipo de campo pues gusta jugar. Pero es cierto que ese ambiente pues al equipo local también le hace un poco apretar aún más. Entonces eso que se conoce al fin y al cabo es lo que yo también viví en su época. ¿Y qué fue exactamente lo que viste? ¿Qué fue lo que pasó en ese partido? Bueno, pues nosotros allí ganamos y fue la vuelta de la fase final y conseguimos el ascenso. Pero sí que es verdad que también de Sanlúcar se desplazaron muchísimos aficionados y fue un día muy bonito para el club y los aficionados también. Tanto los nuestros como los de ellos fue una fiesta muy bonita del fútbol y se respiró un muy buen ambiente. En esta ocasión no va a haber tanto público a favor como en aquel partido, pero alguno que otro habla. Sí, la verdad que a todos los desplazamientos que hemos tenido siempre ha habido algo de apoyo. Pero bueno, sabemos que tenemos el apoyo que nos sigue muchísima gente y que nos apoyan desde aquí de Utrera. Entonces también nosotros jugamos sabiendo que tenemos esos aficionados aquí en Utrera. ¿Qué os ha dicho el entrenador durante esta semana acerca del partido, acerca del rival? Bueno, pues lo que sabemos al fin y al cabo que es un equipo que nos va a apretar y nos va a poner las cosas muy complicadas. Entonces bueno, estamos planteando ciertas cosas durante la semana para llegar lo mejor posible al partido. ¿Es duro la apuesta por un 0-1? ¿Tú por qué resultado apostarías? Yo me quedo con su apuesta también. Yo creo que ese resultado sería el ideal. Portería cero y haber metido un gol más que el contrario. ¿Y cuándo va a llegar un gol de Miguel Reina o uno más? Bueno, yo el último día me apunto el tanto, pero bueno, soy un futbolista de meter poco gol, la verdad que... Pero fuera de casa alguno. Fuera de casa todavía no. Para recordar a viejos tiempos, ¿no? Soy un futbolista que tengo que mejorar eso, la verdad, pero bueno, poco a poco supongo que llegarán también esas alegrías. Venga, pues muchas gracias y que haya suerte. Venga, gracias. Venga, gracias.